Miren amigos, por poco no logramos grabar ese tiro. Ahí ya salieron otra gaja chela. Allá las agarró, hoy se agarró varias po. Sí. Hoy se agarró varias. Una cinco quizás. Por poco no se grababa ese tiro. Quizás. Yo dije cinco, ¿vale? Yo creo que hayan tu demás herpes. No, 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 no. Hubieras agarrado varias, pero qué? Ya las había agarrado y las vieron. Ah, sí. Vaya, cabal, adiviné. No, seis vienen, ¿vale? Que también te vale, ¿vale? Seis licetitas, miren. A recogerlas. A recoger las licetas. Sí, esta crees que comieron. Eh, sí, hombre. Con que comen la roca más chiquito. Ahí jugando con ella. Cabal. Sí, es verdad. Qué carrera pegó el Marcelo. Andan súper arijas, pero siempre les quitan unas tres a la mancha. ¿Tiene varias? Sí, trae varias. Ya pensaba parar las patas. Yo ya le dije a la máquina, no me voy para allá porque ya va a venir de vuelta. Mira, tú un pámpano, vos. ¿Qué pámpano? Está grande ese pámpano. ¿Verdad qué frito es rico? Sí, casi. Frijoles fritos así. ¿Salcochaditos? ¿Melcochados? ¿Frijoles licuados? No, casi no me gustan. ¿Melcochaditos son mejores? Sí, ¿a melcochados? A melcochados. Es que a mí es lo mejor. Es verdad. Hola, es Pampa. Va para la Cumba. Comieras con esto. Casi no. Hoy vamos para allá, digamos, a Cherno. Bueno, amigos, así continuamos en esta pesca. Miren, ahí anda otra mancha de liceta. La mera, obrillita. A ver si le logra dar oportunidad de tiro a Cherno. Bueno, ya se van enamorando. Allá van para adentro. Ustedes que andan bien, arisca. Flotaditas, comiendo espuma, andan, miren. Allá van. No sé si les alcanzarán a distinguir. Ustedes de ahí, comiendo espuma, maría, andan. Bueno, ya se sumieron. Mira, es que andan súper arisca. Arisca, arisca. No, 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 no. Hoy sí creo que le va a tirar a Cherno. Allá van adelante, ¿verdad? Allá, pero agarraron como una, dos, quizás. Sí, tres. Qué arisca andan las licetas. Andan súper arisca. No, licetas, ¿eh? Dos son tamaños, licetas. Sí, también. Y que andan arisca, sí. Yo sí le voy a maquinar aquí. Arisquísimas andan. Con inteligencia artificial. Sí, es que hoy ya están los peces suelos. Sí. Yo le digo que mientras no venía el tumbo, allá andaban. Todo no venía el tumbo y se usted fuera. Ahí están las licetas, miren. Dos licetas. Vamos a ver si sale pesca pesca más tarde. Llevar el gusto y el placer. Esas son. ¿Tenés ojo de águila, te dicen, abupa? Tengo ojo de águila. Ah, vamos. Arriadísima. Ah, vamos, viste. Sí. Sí, ahí andan en la mera costita, anda, allá va. A ver si las logró agarrar. Allá brincó la primera. Bien, si trae como dos, pues. Sí, sí, sí. Tres licetas. Sí. O cuatro. Ya sale. Ya va a tres, mami. ¿Ya no miras? Ya no miro, ya. Mire, gente, ahí están, ve. Ya vamos llenando un rumbo. Pero es que las chimberas sí valen la pena. Da lujo, vau. Sí, pero no se da. Sí. Da lujo estas chimberas, miren. Qué lujo de liceta. Llena de arena, por favor. Para comer las fritas, fritas. De peja, el peja. La cumba. No, vea, se ve una buena puñadita, miren. Ahí está, ¿ve? Bueno, amigo, así continuamos en esta pesca. Ahí va el marcelo otra vez. Viendo si se dejan agarrar otras licetitas. Como le estaba mencionando al inicio del video, hoy nos hemos venido hasta la playa La Barrona. Estamos muy cerca de La Bocana. Viendo si se... Ajá. Allá va. Se cayó el chelo ahí en una pocita. Ahora lo ha arriesgado de cruzarse esas cañaditas, miren. Pero allá va el chelo, encima de la friseta. Como les decía, allá no hay pesca, entonces no tenemos hasta aquí. Playa La Barrona en Guatemala. ¿No la agarró? Bueno. Así que ahí sigan pendientes del video, amigos. Pesca, pesca. Ayas. Ahorita van detrás de las chimeras. ¿Ya las vio? Pesca, pesca. 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 Sí. No, pero trae cimera. A recibirlo. A recibirlo. Pámpanos son por olegricados, miren. Pámpanos, te chelo. Sí. Quesos matados, miren. Es tan grande, miren. El queso matón se metiste, te chelo. Ya no había pesca. Tremendos pámpanos esos. Pámpanos. Están de lujo esos pámpanos. Ya has comido pámpanos así salados. Salpresos. Sí. Qué rico. Son buenos. Miren qué chuladas. Pámpanos. Chuladas de pámpanos. Bueno, amigos, continuamos en la pesca. Ya anda otra mancha de licetas. Es que es buena mancha. Tal vez alcanzan este giro ustedes allí. Salen a... Bien adentro andan. Salen a comer espuma. Ya vambe. Sí. Sí, se van rápido hacia adentro Andan bien arisca Súper arisca andan esas alicetas Tengo que andarlas así vigiando Bueno, seguimos Ya tenemos un buen rato De andar sin hacer otro lance Con la atarraya Estamos en una mera bocana de la barrona Miren, allá adelantito es la bocana En Guatemala Allá va, allá va Ya le tiró las licetas A ver si las agarra Pámpanos son Puñal de pámpanos Pequeños, solo pequeñitos Solo pámpanos pequeñitos Como les decía Ahorita andamos ya En la bocana de la barrona Aquí en Guatemala Andamos como a 11 kilómetros De bola de monte De ahí pues de Garita Palmera Pongámosle otros 5 kilómetros 5 o 6 kilómetros Andamos como, yo ando como a 17 kilómetros De mi casa Allá adelantito ya es la bocana Aquí de la barrona Y pues la pesca ahorita Nos ha funcionado Después de tanto Ya después de como de 3 horas De andar pescando Allá llevamos una buena puñadita de licetas Pero aquí en la punta de la bocana No quisieron salir Así que pendientes del video Vamos a estar viendo más adelantito A ver cómo concluimos Esta pesca pesca de licetas Ahí es